Mañana, entre otras cosas, va a jugar Venezuela frente a Bolivia. Y mañana Venezuela tendrá que demostrar que lo que hizo frente a Colombia, lo que hizo en su momento frente a Argentina, no fue solamente un buen planteo. Porque mañana tiene que ganar, sea como sea, Seba. Ya mañana Venezuela debe demostrar que está para llegar al Mundial, que su objetivo es el Mundial, porque si no se queda en lo pequeño, en sacarle un empate a Colombia de visitante, a lograr una victoria, una cero frente a Argentina. Y con una propuesta distinta por lo que va a hacer Bolivia jugando. Me refiero a Argentina, fue a ganar el partido de Venezuela. Venezuela se cuidó, marcó bien, pasó aquí mismo contra Venezuela. No es que se meta atrás, pero la condición de visitante o de no protagonista hace que Venezuela tome más precauciones. Y mañana va a tener que salir a jugar, a ganar el partido sí o sí, para confirmar esta alza. La verdad que uno ve muy compacto el equipo, uno lo ve sólido. Con ese funcionamiento que tanto pedimos para otras elecciones, Venezuela lo viene mostrándose mucho tiempo. Vamos a presentar este tape y ahora Hernán y Jotas me van a decir cómo debe jugar Venezuela frente a Bolivia. y cuál debe ser el planteo del equipo de Farías. Aquí lo presentamos, dale. Tras su empate con Colombia, Venezuela recibe como local a Bolivia en un partido muy importante para el conjunto vinotinto. El equipo de Farías regresa a San Cristóbal y hay mucha expectativa. Sí, contento y feliz por volver a una ciudad muy futbolera y esperemos y aspiramos que la gente nos reciba bien, pero que nos den esa tranquilidad que también necesitamos. Sin embargo, en Venezuela saben que el partido será muy complicado dado que Bolivia está pasando por un buen momento y afrontará el encuentro con mucha confianza por el empate que consiguió como visitante contra la Argentina. Sí, igual que todas las elecciones. Todas las elecciones son difíciles, son complicadas, pero bueno, nosotros tenemos que hacer lo mejor de nosotros, como en este partido, sacar la garra que nos caracteriza, así que no, seguir trabajando. Un partido muy aguerrido, muy trabado, como el que ellos plantearon en contra de Argentina, que les dio resultado. Nosotros no desesperarnos, mantener muchísima la calma y aprovechar las ocasiones que tengamos. Así se ponen en juego tres puntos claves de cara a la clasificación al Mundial y en Venezuela saben que no hay que relajarse. Y la verdad es que estamos para grandes cosas, pero hay que mantener las piezas sobre el suelo. De esta manera planteamos el siguiente interrogante en punto total. ¿Cómo debe jugarle Venezuela a Bolivia? Bien, allí pasaba el informe. Hernán, ¿cómo tiene que jugar Venezuela? ¿O ya se sabe cómo juega Venezuela y va a jugar siempre igual Venezuela? A ver, si uno se remita a los tres partidos que tenemos de eliminatorias, jugó con un equipo alternativo en Ecuador donde perdió. Sí. Jugó contra Argentina un muy buen segundo tiempo. Yo creo que el primer tiempo Argentina fue superior a Venezuela sin generarle demasiado, me parece que lo había superado en los primeros 45 minutos. Y en el último partido frente a Colombia el viernes, el primer tiempo Colombia los desbordó por todos lados. No le encontró nunca la vuelta a Venezuela a Colombia. En el segundo tiempo algunos cambios de Farías hicieron que el equipo mejore, ingresaron algunos suplentes que le dieron rédito a este equipo y terminaron empatando un partido que pudo haber ganado sobre el final. Ahora digo, uno puede discutir a Farías sus formas fuera y dentro del terreno de juego, puede discutir cómo juega Venezuela, si te gusta más o menos. Creo que hay un compromiso con la causa de parte de los jugadores para con Farías y con la selección que me parece que eso es lo que deberían imitar muchos. Y creo que eso a veces suple falencias técnicas o falencias tácticas y me parece que es lo que está consiguiendo hoy Venezuela. Es cierto, coincido con vos. Después de Argentina, recuerdo que hicimos Camino a Brasil 2014 y decíamos, si Venezuela se queda con esto y después va a Colombia y recibe a Bolivia y no logra puntos, no servirá de nada. Ya logró un punto en Barranquilla y ahora tiene que ganar la Bolivia. Le tiene que ganar al más flojo, porque Argentina empató con el más flojo. Yo no quiero resaltar esto. Bolivia es el equipo más flojo de la eliminatoria, se va a quedar afuera del Mundial, y yo sé que los amigos bolivianos están felices con lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Bolivia no va a ir al Mundial, no hay ninguna posibilidad que Bolivia vaya al Mundial. Entonces digo, mañana Venezuela debe ganarle a Bolivia, Jotas. Debe justificar lo que hizo acá. Ahora, con respecto a lo que pasó aquí frente a Colombia, a mí me parece que Venezuela justificó la igualdad después de la igualdad. Porque, como decía Hernán, Colombia lo superó ampliamente en el primer tiempo, le pudo meter tres goles, no estaría mal que el primer tiempo hubiese terminado 3 a 0, y en los primeros 15 minutos del segundo tiempo tampoco Colombia pudo definirlo. Fue gran figura el portero Vega. Y después, en la jugada desafortunada de Amaranto Perea, viene la igualdad. Pero después de la igualdad, vimos la mejor parte de Venezuela. Una Venezuela que, contrario a lo que cualquier persona pensaría, que no, conseguí un punto de visitante, me echó atrás, no. No, fue, buscó más, aprovechó el impacto psicológico que le generó a Colombia, la igualdad, y pudo incluso haber ganado el partido. Pero Venezuela empató por un error individual. Después del empate, justificó el resultado. ¿Te gusta cómo juega Venezuela, Seba, lo que mostró esta barada? Sí, y hay algo que los partidos que Venezuela ha jugado, tiene dos hombres que manejan muy bien la pelota, que es Mágico González y Arango. Entonces, eso te permite muchas veces que, cuando juegues de local, tienes opciones para poder jugar, de poner a los delanteros en situación de gol. Y en este caso... El caso del Maestrico, viene jugando poco. Sí, sí, pero el otro día hizo un buen partido, creo yo. Hizo un buen partido. Y Arango también te puede poner en posición de gol, y delanteros tiene. No es que sea un equipo que meta ocho hombres atrás y trate de jugar al pelotazo. Cuando digo poco, me refiero a su equipo, no a River, en Argentina. No me refiero a la selección. Pero tiene buenos delanteros. Entonces, creo que Venezuela puede ganar pensando en que ofensivamente puede jugar bien también. La verdad, lo curioso de todo esto es que no estemos discutiendo, y a los gritos. La verdad que esto me llama un poco la atención. Sobre todo por el lado de Feller, que esté tan cauto. Se ve que estos días de tanta lluvia... El calor me tiró abajo. O lo hizo reflexionar, en todo caso. Puede ser también. Pero la verdad que me llama poderosamente la atención. Mañana Venezuela tiene que ganar. Si mañana Venezuela no gana, es retroceder. Tampoco es un drama. No es un drama, pero es para qué hicimos esto si no logramos una victoria local. Si no le ganás a Bolivia de local. Si hicimos un drama con Argentina, Venezuela después de todo lo que luchó, y no gana mañana. Usted también a veces se da cuenta cuando... No, pero la verdad que me desconcertás por momentos. Te lo digo honestamente. Porque si me decís no es un drama. ¿Cómo no va a ser un drama si mañana Venezuela no le gana a Bolivia? Es un drama. Venezuela está esperando una victoria mañana. Si mañana no gana, no sirve de nada la victoria frente a Argentina. No sirve de nada el empate frente a Colombia. No sirve de nada. Ahora, Hernán, Venezuela tiene que ganar mañana frente a Bolivia. Es el equipo más débil. ¿Vos lo dijiste o no? Sí, yo coincido con vos. Pero digo, no podemos tampoco dramatizar si Venezuela no le gana a Bolivia. Bueno, ¿qué pasa, Hernán? Vos dijiste, con Ecuador perdió. Sí. Perdió con Ecuador. No le gana a Bolivia. Son los dos rivales, en teoría, accesibles que tiene. Y no le sacás puntos importantes. Ahí está la eliminatoria. La eliminatoria no estaca o no estuvo frente al partido frente a Argentina. Yo creo que en el resto, ahí recolectá los puntos claves. Yo creo, habría que preguntarle a Farías, cosa que por ahora se nos es imposible, preguntarle. Porque yo imagino que todos los técnicos, y Seba, que fue jugador, lo sabrá por ahí mejor que nosotros. Creo que en la cabeza de los técnicos está un cálculo previo de cuánto deberíamos sacar en los primeros cuatro partidos. Si Venezuela mañana empata, va a tener cinco de doce. Teniendo ya habido jugado con Argentina y con Colombia. Y con Ecuador en la altura. Y con Ecuador en la altura. Entonces, digo, la cuenta, no creo que esté tan mal, porque aparte no hay ningún... El único que se despegó por ahora fue Uruguay. Que es el único que está marcando diferencia, que ya lo viene mostrando en el Mundial. Le salió campeón de la Copa América. Ahora, el resto, todos, absolutamente todos, son todos parejos. Vamos, estudio, Fabi, todo tuyo. Y hablamos un poco de Venezuela también en la mesa. Adelante, Fabi, dale. Sí, señor. Porque es interesante escucharlo, pero también es importante poder compartir la opinión, sobre todo de Milena, que está muy atenta a lo que va a plantear Farías. Que intuyo quizás sea en algún punto diferente a lo que hemos visto contra Colombia. Yo agregaría, además, Emilia, antes de que vos nos cuentes un poco tu impresión, es que más allá de preguntarse cómo le jugaría Venezuela a Bolivia, es la pregunta también cómo se le juega un equipo que se te mete atrás. Porque esto es una cuestión que no pudo resolver Argentina y no pueden resolver tampoco los equipos a los cuales se les enfrenta permanentemente un equipo que no proponen. Hay que comenzar primero por el hecho de... Pablo mencionaba el tema de que Venezuela tiene que ganarle a los rivales que son directos, como Ecuador, al que no le pudo ganar. Pero ahí hay que hacer un asterisco porque jugaba Venezuela como visitante y en la altura. Así que esa derrota, después compensada con la victoria argentina, me parece que estuvo bien. Y quizás este es el primer partido de Venezuela donde tiene que salir a ganar. Es el primer partido donde Venezuela sin dudas es favorito porque es local, porque es un equipo que tiene quizás más capacidades hoy en día que Bolivia. Y como bien dices, Bolivia se va a meter atrás, es su estilo de juego, le gusta jugar al contragolpe, lo hace muy bien con Martins, que es un jugador impecable a la hora de defender. Le tiras una nevera y te la para con el pecho y la define bien. Sin dudas creo que Venezuela tiene que salir a buscar y lo va a hacer. Me parece que va a haber dos cambios. Cuidado y si Giancarlo Maldonado arranca la delantera junto a Salomón Rondo. Vamos a ver las posibles formaciones de Venezuela y Bolivia. Después nos vamos a ir al corte para regresar a Barranquilla con Pablo Giral. Aquí está la formación de Farías con Vega, Rosales, Vizcarrondo, Morevieta, Sichero, el maestrico González, Rincón, Álvarez, Arango, Giancarlo Maldonado, lo decía recién Milena, posiblemente titular, y Rondón. ¿Cómo va a formar Bolivia? El equipo de Quinteros, Arias, Vargas, Raldes, que regresa, Rivero y Gutiérrez, Segovia, Flores, Edivaldo, Cardoso, Escobar y Martín. Corte y ya regresamos. ¡Gracias!